Firma S Pasos para firmar un documento PDF Da clic en Firmar documento PDF y selecciona el documento. Arrastra el logo de Firma S a la ubicación de la firma en el PDF. Selecciona tu certificado digital. Ingresa la contraseña de tu certificado digital. Da clic en Firmar. Listo, has firmado tu documento PDF. Firma S. Tu firma en un clic. El Nuevo Ecuador